¡Ya basta! ¿Te guste o no es el invitado del padre de todo? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cabo Manía! ¡Press Start! En el episodio anterior, Freya regresó al lugar donde contrajo matrimonio con Odín para romper y librarse de una vez por todas de los lazos con su exesposo y los de Asgard. Sin embargo, tuvo una epifanía. El vínculo que tiene con Odín y el reino de Asgard no puede romperse, pues al haber tenido un hijo con él, existe un lazo eterno que perdurará por toda la eternidad. Afortunadamente, al comprenderlo, encontró la paz que estaba buscando. ¡Let's Play! ¡Bienvenidos, maníacos, al decimoquinto episodio! Ahora sí, nos vamos ya a misión principal. Ya tuvimos bastante misiones secundarias como para conocer más sobre el pasado de Freya y lo cual a mí me gustó bastante. Yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Y bueno, pues llegó el momento de continuar este viaje, aunque quedan aquí cosas pendientes, como lo de este cantarito que ya no supimos para qué era. No sé si después tengo un propósito o no, pero ya lo averiguaremos. En fin, let's go. La pregunta es, ¿a dónde nos vamos? ¡Ah, caray! Es que ya hay misiones secundarias en todos lados. Bueno, en este reino que no podemos, Muspelheim, al cual todavía no podemos ir. Parece que hay en Alfheim el rollo este de los elfos. Y aquí también Nilfheim. Ah, pero es el de los cuervos, que ya tenemos disponible una pieza de armadura. Pero ahorita no quiero ir ahí. Vámonos directo, como dije, a misión principal. Así que vámonos a la casa de Sindri. Bien, hermano, antes de que veas al muchacho de nuevo, ¿podríamos discutir tu estrategia? Me dirá dónde ha estado. Esa es mi estrategia. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Dices que Odín lo invitó a Asgard y que luego desapareció por dos días? Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para... No subestimes los poderes de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? Híjole, no le metas más, Freya. No estás viendo que de por sí el Kratos no confía en nada. Híjole, esto se va a poner bueno. Toca regañada. La típica regañada de padre e hijo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde fregado estuviste, chamaco? Cuéntalo. Y tú, dile a ese maldito tuerto que me debe una. Údete ahora y para siempre. Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven Sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no sé quién le grita a quién ahí adentro. Pero supongo que ambos se lo merecen. Vamos a ver cómo sale todo esto. Hagan sus apuestas. Bueno, vamos. Oye, Tyr, despierta. ¿Tienes compañía? ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí. ¿Seguro que no le importará? ¿Importar? Estará encantado. Cada día tiene más clase. ¿Podrá ser? Nunca creí volver a tener el placer de verte de nuevo, Frigg. No me digas así. Esa persona dejó de existir hace mucho tiempo. Pero yo también estoy feliz de verte. Pensé lo peor durante un largo tiempo. Por todo lo que debes haber pasado. No hay nada tan malo como lo que tú has sufrido. Freya lamentó mucho escuchar lo que le ocurrió a Baldur. Era solo un muchacho cuando lo vi la última vez. Pero sé que él lo era todo para ti. Ya no le toquen el tema, por favor. Y contener tu venganza de esta forma, en verdad es una inspiración para aquellos que aún creemos en la paz. La única paz que conocerán estos reinos será cuando Odín esté muerto. Créeme. Entonces no viniste a evitar el Ragnarok. Tú estás aquí para causarlo. Vine para asegurarme de que nadie sufra lo que nos hizo vivir Odín. Puedo ver que te disgusté. Disculpa. Estoy muy lejos de mis días como diplomático. Qué cosas, ¿no? Se está armando aquí una familia bastante peculiar, bastante extraña. Puedo forjarte cosas nuevas. No, gracias. Regáñalo, regáñalo, Brock. Regáñalo para que se aplique. Bueno. Tenemos puntos de experiencia sin gastar. Lo vamos a hacer en algún momento, pero ahorita no. Vamos directo al grano. A ver, ¿podemos hablar con Freya? En verdad pensé que no volveríamos a ver a Tyr. Quizás sí haya razón para tener esperanza. Así es. Pero te fuiste por dos días. Con nadie que te cuidara la espalda. Soy tu compañero. No se supone que me guardes secretos. Suenas justo como tu padre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado? No lo sé. ¿Y qué significa estar de tu lado en este momento? ¿Cómo sé que no escaparás a Asgard después? Si lo hiciera, al menos estaría donde puedo marcar una diferencia. Esta charla es de demente. Es la charla más demente posible. ¿Por qué? Odrin pudo matarme. Pero no lo hizo. Se ofreció enseñarme. Quizás si hubiera tenido más respuestas, podría prevenir. ¿Prevenir qué? ¿De qué se trata esto? No importa. Solo olvídalo, ¿sí? Te marcaste dos días antes. ¿Saben qué me recuerda a esto? Que a Star Wars... Si tienes asuntos en otros reinos, antes de hablar con tu hijo. Te acompañaré. No. Me ha pasado mucho desde que viajé por voluntad propia. Este no, gracias. Me recuerda mucho, maníacos, a Star Wars, a este Anakin Skywalker, cuando quería evitar a toda costa que Padme muriera. Y entonces terminó provocando su propia muerte. Y siento que con este niño, con esta Treus, va a pasar algo similar. Está tan obsesionado por evitar la muerte de su padre, que a ver si no termina provocándola. Siento que es algo similar. A ver qué pasa. Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza. Y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. Así que ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ella. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. Mírame. Mira a Freya. A Tyr. Odín nos hizo esto. ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Dije que me suelte! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Atreus. Soy Cindy. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchacho! ¡No! ¡Juli! 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 Genial. ¡Genial! ¡Qué difícil, amigos! ¡Qué difícil! ¡Mucha nieve! ¡Y caminantes de Ken! ¡Definitivamente es Midgard! ¡Fue a Midgard! ¡Ah! Ok, Midgard. ¡Sigan así! ¡Me ayudan a mantenerme en calor! ¡Qué haces! ¡Estas cosas! ¡¿Cuándo peoraron tanto las cosas?! ¡Ah! 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 ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Fiaza! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Hay que ser un refugio! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y aquí me están compartiendo algo interesante en el chat de Twitch mientras hago la grabación para este episodio para YouTube y me comenta VideoÁngel que hay que recordar que Loki es el dios del engaño así que quién sabe cómo vaya a terminar esto muy buen punto y gracias por el dato pero sí, 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 sí gracias Moimanía y sí tienen todos razón no hay que perder de vista la naturaleza de, pues, de Loki entonces esto sí quién sabe para dónde va para dónde va a dónde va a parar entiendo a Treus entiendo a Treus y también entiendo a Kratos ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacía este así? ¡Oh, ya me acordé! No me acordaba había un cuervo, había un cuervo, un cuervo, un cuervo al menos algo aquí afuera no quiere matarme ok solo necesito un lugar cálido bien, Loki entonces puedo averiguar a dónde ir ¡El fugitivo, papu! ¡El fugitivo! ¡Venga, pues! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esta cosa? ¿Alguna criatura? ¡Oh, lo bestia! Yo pensé que fuera a llegar aquí tan rápido me equivoqué del otro Aturde orbes de fuego fatuos con flechas ¡Kiopo! Ok Vale Orbes de fuegos fatuos Ok, esta criatura que se nos apareció se llama así tal cual criatura magia furiosa y con conciencia unida por un propósito particular la destrucción de la vida una respuesta de defensa natural si consideramos que la vida ha dado pie a Ragnarok una criatura se crea cuando un grupo de tres fuegos fatuos convergen en una sola criatura enojada si nos cruzamos con tres fuegos fatuos en el momento en el que convergen es muy posible interrumpir el proceso no es necesario decir cuánto recomiendo hacerlo pero cualquier pequeño empuje sirve más cuervos más cuervos ¿dónde están los cuervos? que no los veo bueno tenemos que llegar a un lugar calientito vi aquí que hay una subidita vamos a ver si encontramos algo útil y lo bueno es que Atreus es rapidísimo me recuerda en The Last of Us cuando cambiamos de Joel a jugar con Ellie y era muchísima la diferencia en movilidad primero creo que estuve en Asgard luego Linty trato de salvarte la vida maldito cretino que desgraciado es Atreus si se unen tres de esos cuidado hay que darle pero más bien a las lucecitas a los fuegos porque ya ya hijo de su madre Ok, ¿saben qué? Se acabó ¡Se acabó! ¡Hala! ¡Bien hecho, Atreus! Aunque seas un hijo malagradecido y rebelde sin causa Aún así te queremos, condenadote Bienvenido, Facopac Bienvenido ¡Ah, mendigo! ¡Rápido, rápido, rápido! Porque si no ¡Qué delicia! Ok, vamos a darle a este para ¡Oh, buena, buena, buena! Eso es todo, Atreus Demuéstrales quién manda Creo que vamos hacia acá o me estoy regresando Creo que me estoy regresando, maniaco Estoy dando vueltas y vueltas Ya no sé ni para dónde voy Me dicen que es hacia acá Sí, es para acá ¡Hola, bestia! Le rompí eso, pero no ¡Ah, verdad! Ahora sí lo sentiste Bien poderoso en tu cara Encuentro refugio y luego qué ¿Dónde podría ir? Pues sí Más cuervos Más cuervos Si voy a Asgard Seguiré la profecía en la que padre termina muerto Pero si me quedo encerrado en casa No puedo hacer nada para detenerla Vaya dilema, amigo mío Supongo que en Asgard Al menos podría mantener a Odín vigilado Ser un espía Descubrir su plan No puedes controlar nada Mi querido Atreus Pero bueno Ni siquiera se puede controlar a él mismo Imagina Pobre cuate Está ahí En esa famosa discusión y lucha interna Un momento Son hojas rojas La casa de Freya Uh, arboleda del santuario Investiga la casa abandonada de Freya No puedo disparar Está muerto No, sí debe estar vivo Está hibernando Nada más ¡Sí! ¡Sí! Debo darte calor Tendrás que pararte Para poder meterte en esa casa ¿Puedes hacerlo? Vamos, Shaorli Tienes que hacerlo No puedo Ayudarte, si no ¡Hemli! 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 ¿Qué tal? ¡Qué desastre! Lo sé, amigo Lo sé Hace frío aquí Unas moneditas Vamos a ver Debería cerrar esa ventana Para que nadie fisgone Miren hasta ¡Haz la mecha! Ya se le metieron garrapatas Pero de las gigantes, ¿eh? A Freya Ya está inhabitable esta casa Ok, cerremos las Las ventanas, dijo ¿Pero qué? ¿Cómo las cierro? Me acerco a la ventana Y no aparece ningún botón ¿Habrá algún mecanismo? Ah, ok, esta ventana en particular Ok Freya no te ha estado visitando Cierto Está ocupada cazándonos Estaba Ven, hagamos que entres en calor Debería poder encender el fuego Con todo esto Ok Encendamos la fogata para Charlie Es un plumero Parece para sacudir De su hogar en Vanaheim Debe haberlo echado mucho de menos Esto es De Baldu Me pregunto ¿Cómo pudo mi padre Ganarse su perdón? Te lo perdiste, amigo Por rebelde Armadura de Valkyria Esto hace juego Con las alas de la pared Las alas de hija Me pregunto ¿Qué pasó con ella? Ahí están las alas De Valkyria Apenas se ven Bien, amigo Ya Te haré entrar en calor No puedo creer Que no haya vuelto a ver Cómo está su casa Cómo estás tú No es una excusa Mírenlo Bien Boy Scout Eso, rápido Ojalá fuera así de fácil Qué mejor refugio Que la casa de Freya Él tuvo suerte Asgard No puedo quedarme No puedo dejar Que mi papá muera también Tiene que haber algo Que pueda hacer Ir con Odin No creo Que sea buena idea Pero Adelante ¿Es un animal? Sí El cuervo ¿No es un cuervo de Odin? Creo que está aquí Por mí Estaré bien Eso creo ¿Para qué? Lévame con él Con Odin No No, sí son cuervos Odin No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! Pues no, aquí vive el Odín, padre de todo. ¿Qué pensabas? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El muro! ¡Esto es Asgard! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡El muro de Rimuntur! ¡Rimuntur! Aquí hay unas criaturas raras. ¡Uy! Pero están por todos lados. Ok. ¡No parecen amistosos! No, no son amistosos. ¡Un chiquita chida! ¡Dios! ¡No! ¡No! Tranquilo, 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 muchacho Arriba había un cofre, ¿no? Wow, llegamos a Asgard No me esperaba eso ahorita Nada Venga Creo que eso fue todo Finball Bullter Finball Bullter El Finball Bullter Será mejor que siga avanzando hacia el muro Podriste haberme guiado alrededor de eso Vamos a matar al cuervo de Odín A ver qué Ay, no, no, no ¿Qué consecuencias va a traer Que este chamaco haya venido aquí a Asgard A ver a Odín? No lo sé, amigos, pero lo vamos a averiguar muy pronto Y no creo que sean cosas buenas definitivamente La musiquita, amigos Está bueno La musiquita me encanta Bueno, podemos ir por arriba o por abajo Prefiero por arriba Aunque había como una cueva ahí Aquí, miren Vamos a ver qué hay, pues No hay nada Ah, cómo no Cómo no, cómo no Platita, amigos Platita Sí, peligro Lo sé Lo tengo Lo veo Bueno, vamos a ver Bueno, esto puede ser lo más loco que haya hecho Pero si eso se necesita para cambiar el destino de padre Oye Ade ¿A dónde fuiste? Espera Ya voy Solo voy a hallar la forma de cruzar Atreus dice Esto es lo más loco que he hecho Yo le diría lo más estúpido Pero Pero pareciera Que ya estaba predestinado Pareciera Quién sabe ¿Qué le voy a decir a Odin? Ah, hola Vine a ser tu Aprendiz Supongo Pero no significa que yo Esté a tu servicio ahora Nada parecido a una profecía prevista Ay, no eres un imbécil atreus En serio Pero bueno ¡Tú no atrás! ¿Qué? ¡Ajá! Ah, 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 ah! ¡Ah! Venga, venga, venga Apuesto que está a salvo del otro lado del muro Espera, ¿cómo hago para atravesar el muro? Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Hintu Si el hijo del cantero le construyó una falla, solo se lo dijo a Freya Y no se me ocurrió preguntarle Y espera, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki Y Loki, ¿eh? O sea, él mismo se dice Loki O sea, está clavadísimo con las profecías y todo eso Y vean esos clavotes del muro de Asgard, ¿eh? ¿Qué rollo? Oigan, para que sepan los que están viendo esto grabado Y bueno, para los que están aquí también en la grabación en vivo Comí súper tarde y tuve un día pesadísimo Estoy muy cansado Lo estoy disfrutando mucho Pero si me ven así como cabizbajo Como con poca energía Es por eso, ¿eh? O sea, no crean que porque no lo estoy disfrutando ni nada Pero estoy Estoy muy cansado Pero no pasa nada O sea Aquí andamos Solo lo comento porque luego me dicen Oye, Gabo, como que Como que este capítulo no lo disfrutaste No, sí Lo que pasa es que A veces Pues no estoy al cien, maníaco Si hoy es uno de esos días ¿Ya vieron el tamaño del clavo? Madre mía, chaval ¿Puedo quemar? No, que voy a andar quemando ¿Y estas? Ni me acordaba que tenía esas flechas ¿Para qué quería esas flechas? Ya ni me acuerdo, maníaco ¿Y cómo lo hago para quemarlo de abajo? ¿No habrá manera? Pues ya se quemó Ah, miren Ah, las hago grandes Las bolas Eso sonó muy raro Este sí Es como lo de Oh, ya Miren También tiene sus truquitos Claro Sello Astillada Habilidad de Arco Atreus Dispara una flecha Sello Buscadora Que rebota Entre los enemigos Vamos a ponerlo Tenemos ahorita La de mirada penetrante Que es la No me ha gustado mucho La verdad Ni la lluvia punzante Ahora Ah, está bien débil Esta cosa Uy, no Me voy a quedar Con la primera ¿Sabes? Sobre todo Porque ya la tenemos A nivel 2 Y pudiéramos subir A nivel 3 En fin Será después No quiero gastar ahorita En esa habilidad Capaz de que ahorita Nos toca otra Más buenarda Eso Eso, eso Desquítate con todo Muchacho Saca Saca el enojo Eso suena como Personas Personas Están trabajando Ahí en el hoyo En el gújero Es una Aldea Todo se ve Bastante bien ¿Quieres ayuda? Te Te ves un poco perdido Oh Solo Me estoy orientando Bueno Por aquí no hay nada Más que un enorme muro ¿No hay una puerta Para usar? ¿Skildar? No No, a menos que seas un dios Eysir Pero supongo que lo sabría Si fueras un Eysir ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? Increíble Yo también Soy Skildar Loki Espera ¿Todos Son de Midgard? Sí El Padre de todo Nos salvó de la desolación Nos dio un lugar para vivir Pero No vamos allí No puedes entrar en la ciudad A menos que sepas magia Tú No sabes magia ¿Verdad? Un poquito Sí ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no Ah ¿No podrías solo Pasar por encima? ¿Eso? ¿Sin equipamiento? Eh No ¿No tienes miedo de morir? No Sí Definitivamente no Mira eso Pero Odín espera Espera ¿Conoces al padre de todo? Soy Algo así como su aprendiz Imposible ¿Qué te enseña? No estoy seguro ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé ¿Te quedarás mucho? No lo sabes Bueno Ahora voy a ir a trepar ese muro Está decidido Bueno Esto tengo que verlo ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio Pero Debo irme solo Ah No iba a escalar contigo Quizás le deba mi vida a Odín Pero no le debo mi muerte No es que piense que te vayas a caer Haz como si no hubiera dicho nada Madre mía ¿Es tu guía? ¿Quién es? El cuervo de Odín Ya sabes De Hugin y Munin Un guía muy bueno Hugin y Munin y el juguito Estos dos no son como los espías que vemos alrededor de los reinos Hugin y Munin son las propias mascotas mágicas y extrañas de Odín En la casa Los vi desaparecer en sus tatuajes Oh Si es cierto Mimir una vez me contó cómo se convirtieron en eso Que alguna vez fueron cuervos normales hasta que Odín capturó toda su crueldad A la mayoría de ellos los asó Y se los comió para la cena Pero con Hugin y Munin experimentó Les borró la memoria y los controló a su antojo Mimir también se refirió a ellos como verdaderos canallas Incluso para ser aves No estoy seguro de que sepa mucho sobre escalar ¿Y aquí comes amigo? Tengo hambre Entonces ¿Cómo vas a hacerlo? Un paso a la vez supongo Pero Con las manos Un paso a la vez pero con las manos Venga pues escalar Bueno Loki Pareces un buen tipo Realmente espero no estar a punto de presencia a tu muerte Gracias Yo también Yo también Observa cómo se hace muchacho Y aprende Sabes que no debes mirar abajo ¿Verdad? Me gusta mirar hacia abajo Me muestra el progreso que he hecho Wow Si Eso es genial ¿Puedo usar esa frase? Un poco irónico como últimas palabras Pero ¿Qué fue eso? Nada Nada Oye Vas genial Está buena Madre mía Como si nada ¿Puedes hacerlo Loki? Gracias Gilder Espero tengas razón ¿Y ese quién es? Es Skaldar Vive afuera de los muros de Asgard En un campamento de refugiados de Midgard Supongo que Odin realmente salvó a mucha gente de la desolación Aunque él la causó No lo hubiera creído Pero veo que Skaldar Es honesto Es amable Divertido De mi edad No vine a Asgard a ser amigos Pero quizás ya lo haya hecho Qué buena onda ¿No? Wow El templo de Tyr Vaya Por eso no pudimos usarlo para llegar aquí El templo de Tyr Oigan Qué bonito es Asgard Bueno y todavía no llegamos Estamos en las afueras En las afueras Bien Si puedo hacerlo Está bien Sigue escalando Venga ahí está la siguiente ¿Y ahora dónde? Allí Gracias Ya no te van a servir a ti Esos dineritos Oye Hugin Supongo que no quisieras pasar el tiempo Contando una historia ¿Verdad? Sí Eso es lo que pensé que dirías Una criatura ¿Aquí arriba? ¡Bausa! ¡Bausa! ¡Burdo Uso! Bien. Listo. Se fue al caño. Ok. ¡Uf! Ah, la cadena, sí. Ah, sí, sí, la cadena, la cadena, claro. ¡Wow! Vean eso. Imagínense a alguien que tenga vértigo aquí. No, no, no. ¿Para qué quieren? ¡Ay! Me pregunto por qué no escucho tus pensamientos. Odín, si podía. Tú estabas en nuestra cabaña, ¿verdad? Tú y tu hermano, supongo. Lo tomaré como un sí. Se está tratando de ganar la confianza del cuervo de Odín, pero ¿ustedes creen que el cuervo puede traicionar a su amo? ¡Sí! Seguro ya pasé por la peor parte. No, amigo. No creo. No hubieras hablado. O no. No, hombre, todavía falta. Se cayeron, se cayeron solitos. Se cayeron. Se cayeron. Hay una de esas que reproducen esas cosas. Hay que... Ay, no puedo agarrarlo. Vamos a destruir la base. Hasta la vista, baby. Por suerte. Muy bien. Había un cofre, ¿no? Acabo. ¿Qué era? Bueno, era un objeto. ¿Quién sabe qué era? ¿Valía la pena? ¡Ay, plata! Bueno, está bien. Ahí se ve como rosita la luz. No sé por qué. Bueno, vámonos de aquí. Ah, es el color de donde estaban las esas chunches. Oh, ya. Vamos bien. Sí. Arriba. Ya entendí. Acá no hay nada, no. Pues sí lo vamos a conseguir, ¿eh? Claro. Ah, ya. Bueno, esas están conectadas. Sí. Eso tiene sentido. Creo. Aunque hay que hacerlo en ambos lados. Ok. No puedo bajar aquí. Ay, ay, ay. Miren si podía bajarme por acá. Según yo me asumé y no se podía. Eh, whatever. Sí se podía. Qué buena onda. Va a funcionar. Tú no te preocupes. Ten fe, muchachos. Ten fe. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Desperté más como espacios! ¡Yapa! Vámonos de aquí a destruirla. No, no está en la base. ¡Chin! No puedo agarrar eso. Bueno. Vamos a ver si... Matando a esas. ¡Vamos! ¡Dame mi cofre! ¡Eso! ¡Cofrecito! Claro, pues ese nos está apurando. De hoy, apúrale lento. Pues espérate, condenado cuervo, hijo de tu Pink Floyd. No veo otro atajo. Hay que subir un poco más. Bueno, quizás mucho más. Pero he llegado tan lejos. Oye, Hugin, ¿qué tal si te cuento una historia? Había una vez un gigante llamado Loki, que pensó que sería una buena idea aceptar la invitación de Odín para ir a Asgard. Entonces, Odín puso a prueba a Loki. Quería que trepara... Solo... Todo el muro de Hymnthor. ¡Ah, se cansó! ¿Qué hizo, Loki? ¡Ah! ¡Oh! ¿Y qué hizo Loki? ¡Siguió escalando! Solo... Siguió... ¿Escalando? Le dolían los brazos. Se le entumecieron los dedos. Se le dificultó respirar. Pero Loki... Siguió escalando. ¡Un! ¡Pie! ¡A la vez! Todo el camino. ¡A la cima! ¡Dios mío! Solamente puedo subir. ¡Bien! ¡Bien! ¡Continúa! ¡Vamos! ¡No pares ahora! ¡Extremo el muchacho! ¡Mire nada más la caída! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Por favor! La cueva... La baticueva, amigos. Encontramos la baticueva. ¡Bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Casi llego! Ya llegaste. ¡Ya llegaste, muchacho! ¡Por fin! ¡A la cima! ¡A la cima! ¡Del muro! ¡De Asgard! ¡Oh! Hola. Hola. ¿No es el que estaba? Entonces. ¿Ahí abajo? ¿Qué parte del enorme muro te hizo pensar... ¡Oh! Los visitantes son bienvenidos. De hecho, Odín me envió... a buscar. ¿Odín te busca? ¡Ja! Genial. Entonces, ¿por qué estás allí afuera? Y no aquí dentro. ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¡Santa madre! ¿Terminaste? Bien. ¿Qué podría Odín, padre de todo, rey de los Eysir, querer de alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¡No! ¿Crees que podrías levantarme o...? No, no lo creo. Quizás te dejaré caer. No. No, 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 no. Sí, te dejaré caer. Adiós. ¡Espera, espera, espera! Piensa en cómo reaccionará el padre de todo cuando descubra que mataste a su invitado. ¡Loki de los Jotnar! Los Jotnar. Los enemigos de mi pueblo. ¡Ups! No soy tu enemigo. Madre mía, amigos, esto se pone buenísimo. A ver. Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿es el Jalahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente. Heimdall. Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean. Sobre todo los gigantes. Claro. ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión. Oh, ya terminaste. ¡Ups! El pilar de la civilización en los nueve reinos no es lo tuyo. Ya veo. Oh, uh... Solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo de los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres... Irrespetuoso. Altanero. E impulsivo. Totalmente. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. Ah... ¿Estás aquí para ayudar a la gente? ¿No? No. Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Tu voz seguro se te cayó al escalar el muro. Pero... ¿Qué alma tan retorcida tienes? ¿Tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Nazca. Híjole. Y aún así... Dicho todo eso... Si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones... Supongo... Que seremos aliados. ¡Madre mía! ¡Qué cosas! A ver... Heimdall... El portador del Jagagmorn... Es el cuerno ese, supongo, ¿no? Que tiene ahí atada la cintura. Mimir dijo que era peligroso. Un fiel creyente de Odín. No mencionó que es un completo cretino. O que parece poder leer a la gente. Mientras menos pase con este... Sujeto mejor. Es que Heimdall lo ve todo. Literalmente hablando. Dice muy manía. O sea, es su poder la vista. Lo describió por completo. Así es. Ghoultopper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? ¿Y esas marcas? Vaya. Eso es casi tan impresionante como Valdur domando a un dragón. Valdur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Ya nos, este... Aunque ya nos pasó a fregar. Ok. Este, ¿ahora qué, muchachos? ¿A dónde vamos o qué? Me voy para acá. Porque hay un cofre. Nos van a regañar. Por andar saqueando. 480 de plata. Toma eso. Toma ya. Miren esa avestruza ya. ¿Qué onda? Bueno, ¿me subo con él? Creo que sí. Aquí vamos. Vaya. ¿Son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skilder me dijo que solo... Bueno, sí, Skilder te lo dijo. Claramente, quienquiera que sea, debe ser una autoridad en dioses de Aesir, ¿no? El dios de Aesir con el que hablas. ¿De verdad no sabes nada de nuestra cultura? ¿De verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante? ¿Construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? ¿Qué es Krimthor? Hijo de Tamur. Conozco toda la historia. ¿De verdad? ¿De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard? ¿Ese es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Ja! ¡Oye! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oye! ¡Yelmo! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira, la cosa es que tienes una intención traicionada. Así que no dejaré que te acerques para nada al padre de todo. ¡Urma Uta! ¡Esto es! ¡Muéstrame todo! ¡Ese es tu movimiento especial! ¡Ignadante! ¡Abajo, chicos! ¡Tú la atrás! ¡Una atrás! ¡No! ¡Perdieron cada guerra que libraron! ¡Bueno! ¡Eso fue aburrido! ¡Adivina quién sigue! ¡Seguro harás esperar al padre de todo! ¡Es gracioso! ¡Estoy seguro de eso! ¡Sí! ¡Me siento muy seguro de hecho! ¡Oh no! ¡Vlechas! ¡Qué miedo! ¡Órale, este... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo hace eso? ¡No vas a impedirme que vea a Odín! ¡Lo podrás ver! Desde tu tumba. ¿Qué? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué cuentas con eso para protegerte? Creo que esos brazos no levantarían un escudo de verdad. ¿En serio? Y nada más nos... ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Está fuerte! Debo decirlo, Loki. No me impresiona... Para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. Ya basta. Te guste o no, es el... Invitado del padre de todo. ¡Sí! Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú dime. Eres un hombre enfermo. ¡Loki! ¡Loki! ¡Lo lograste! Es un honor. Veo que conociste a Heimdall. Lee mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Este jovencito que es mi invitado está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? ¿Quieres traicionarlo? ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Javad, Heimdall, puedes relajarte. ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Vete de aquí. No lo puedo creer. Dios. Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. Acompáñame. ¡Guau! Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo no creo que debamos hablar de mi padre. ¿Así de bien? Ja, ja, ja. No puedo culparlo. Entre mi exesposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú, tú eres curioso. De mente abierta. Eso es importante. ¡Oh, mi Dios, amigos míos! Neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. ¡Oh, mi Dios! No lo puedo creer. ¡Lo hizo Loki! ¡Lo hizo! ¿Qué rayos va a pasar? Además, me cae muy bien Odín, ¿eh? O sea, lo poquito que hemos visto. Se ve que es un... ¿Sigues conmigo, Loki? Disculpa. ¿Qué estabas diciendo? Disculpa. Disculpa. Tendrás que esperar al próximo episodio, mi querido Odín. Porque por ahora, maníacos, hemos llegado al game over de este decimoquinto episodio. Y esperen saber el que sigue, que se va a poner muy bueno. Aquí, como siempre, en Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!